Hola a todos. Como sabéis, 2023 ha vuelto a ser de nuevo un año muy desafiante y complejo para todos, con muchos elementos coincidentes que han afectado al desarrollo de nuestros negocios y, en general, de una u otra forma a todos los países donde operamos, la incertidumbre política, la económica y la inflación todavía no suficientemente controlada, aunque sin duda sigue siendo lo más triste los conflictos bélicos a los cuales, desgraciadamente, no se vislumbra todavía una solución a corto plazo. A pesar de todo, en estos momentos nosotros sólo podemos ser portadores de buenas noticias. Nos llena de orgullo presumir que, en este contexto, MAFRE ha alcanzado su récord histórico de primas e ingresos. Nunca antes habíamos logrado más de 32.000 millones de euros en ingresos y casi 27.000 millones de euros en primas. Además, hemos mejorado sustancialmente la rentabilidad de nuestro negocio, con un ROE ajustado del 10% y un beneficio neto que habría superado los 767 millones de euros y crecido más de un 19% si no tenemos en cuenta el deterioro contable que hemos aplicado para la amortización del fondo de comercio de nuestro negocio en Estados Unidos, debido a la situación actual de los malos resultados en los seguros de automóviles y la dificultad que con ello conlleva para cumplir con nuestros planes de negocio allí a corto plazo. Con todo, la valoración de estos resultados de MAFRE en el año 23 es muy positiva. Hemos aumentado la rentabilidad y la predictibilidad en casi todas nuestras actividades y países. En nuestra actividad principal, la aseguradora, Iberia, es el negocio que más crece, con un aumento en primas cercano al 16% y 361 millones de beneficio neto. Latinoamérica ha disparado su resultado neto hasta los 373 millones de euros y es el principal contribuidor al beneficio, con casi todos los países en positivo y mejorías con respecto al año anterior. Perú, México, Puerto Rico, Chile, Uruguay, entre otros, han tenido un magnífico año, pero destaca especialmente por sus cifras absolutas, tanto en primas como en ganancias, Brasil, que ha superado todos sus registros anteriores. La situación sigue siendo complicada para los países que están menos diversificados y que dependen más del seguro de automóviles, como es nuestra operación norteamericana y algunas de las europeas. La unidad de reaseguros también ha batido sus propios récords en primas y en beneficio, más de 6.000 millones en volumen de negocio y 245 millones de beneficio neto. MAFRE Global RICS también ha presentado cifras excelentes de primas, superando los 1.700 millones y un beneficio cercano a los 30 millones netos. Y MAUDI poco a poco va recuperando un buen pulso comercial y unos buenos resultados que deberían ser recurrentes. A pesar de la situación del ramo de automóviles, que es todavía deficitario, tenemos ya muchos países que han mejorado y que presentan ratios combinados cada vez mejores. Destaco también el excelente comportamiento de los seguros de vida y del negocio financiero, con crecimiento de dos dígitos impulsados por los tipos de interés y que además, al igual que los seguros de empresa, han robustecido una vez más nuestra cuenta de resultados. En cuanto al cumplimiento del plan estratégico, consideramos muy satisfactorios los cumplimientos de los principales indicadores relacionados con el crecimiento, la rentabilidad, la transformación y también la sostenibilidad, dejando eso sí como asignatura pendiente el indicado ratio combinado de automóviles. En 2024 marcamos el fin de un ciclo y el comienzo de otro, con un equipo en MAFRE completamente renovado, que combina experiencia, diversidad y mezcla generacional. Nos preparamos para una nueva etapa que implicará seguir poniendo foco en el crecimiento y la mejoría de los resultados, aprovechando, eso sí, mejor todas las oportunidades. Estamos por ello revisando nuestro actual plan estratégico y será en la próxima Junta General de Accionistas de marzo, cuando lo presentemos actualizado, fortaleciendo sus pilares actuales, con un nivel elevado de exigencia y de ambición que nos permitirá mejorar en eficiencia técnica y en productividad, flexibilidad y adaptabilidad al entorno y llevar al máximo todo el potencial de MAFRE en todos los países y negocios donde estamos. No me olvido de otra importante seña de identidad de nuestro grupo, el compromiso con nuestros stakeholders, comenzando por los propios accionistas de la empresa, para los cuales hemos vuelto a proponer un dividendo muy atractivo, incrementando el dividendo complementario en un 5,9% hasta los 9 céntimos de euros por acción, en línea con los buenos resultados del grupo, consolidando así una de las retribuciones más elevadas de la Bolsa en España. Nuestro propósito, cuidamos lo que te importa, cobra más relevancia que nunca en estos tiempos desafiantes. Muchísimas gracias a todos.